¡Acción! Ay, corte, siempre has mirado esos tremendos huevos que te cargan, pero tú no te cojones. Bueno, si no tienes nada que decirme, no me hagas perder mi tiempo. Fíjate que hace un par de horas se tirotearon uno de mis chantes. ¿Y? Ah, te haces pendejo. Los chicos al final de cuentas se peinaron y señalaron a tu gente. ¿Cómo me dijiste? Mira, cabrón, para ser líder de una banda tienes que tener la cabeza fría. Y tú piensas con los huevos, cabrón. No lo creo. Si hubieras venido a hablar conmigo como los hombres se hubiera arreglado. Pero ya es demasiado tarde, güey. Díselo. ¿Y tú quién eres? ¿Qué son? ¿Qué son? Don Cortés. Ahí es mi conde. ¿El conde de qué? ¿Qué usted quiera, señor? Si me gusta. Saquen esta chingadera de aquí. ¿Qué usted quiera, señor? Vamos. 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 Vamos.